Definido, México, armo un Dream Team para el Clásico Mundial de Béisbol. Fue anunciado el roster de México para enfrentar el Clásico Mundial. ¿Qué tal caballetes? Soy Bambino Sedano y les mando un tremendo saludo esperando que estén de lo mejor. México y todas las selecciones participantes en el Clásico Mundial dieron a conocer sus respectivos rosters. El equipo mexicano, armado un tremendo equipo, me atrevo a decir, el Dream Team mexicano. Un equipo de ensueño que conjuga estrellas del Béisbol Nacional, estrellas mexicanas de las Grandes Ligas, estrellas mexico-americanas de las Grandes Ligas y hasta una estrella naturalizada que México le dio la oportunidad para eventualmente firmar para las Grandes Ligas y convertirse en una estrella hoy en día. Este es el roster de México para el Clásico Mundial. Vamos con los lanzadores. Están como abridores, Javier Azad de los Cachorros de Chicago, Julio Uriah, ni más ni menos, la superestrella de los Dyers de Los Ángeles, Patrick Sandoval, zurdo, parte importante de la rotación de Los Ángeles Angels. Él es un pitcher mexico-americano. También está Taján Walker, quien es un tremendo lanzador. Los Phillies le acaban de dar un contrato millonario y era caballo en la rotación de Los Mets de Nueva York. También el derecho, José Luis Urquidi, el máximo ganador latino en series mundiales. Adrián Martínez, de los Atléticos de Oakland, un abridor mexicano con tremenda proyección. Luis César Veracruzano, que puede ser abridor, también relevista, cualquiera de las dos, hace tremendo trabajo. Y Wilmer Ríos, quien luego de una sublima actuación en la Liga Mexicana del Pacífico, fue firmado por Los Rojos de Cincinnati. Mientras tanto, en el tema de relevistas, tenemos a Jojo Romero, pitcher mexico-americano de los Cards, Eruviel Armenta, prospecto de Los Phillies de Filadelfia. Está Jesús Cruz, quien recién firmó con Los Phillies, el pitcher potosino Giovanni Gallegos, el pitcher de Los Cardenales. También tenemos por ahí al zurdo Samuel Sazueta, Gerardo Reyes, y bueno, a Jake Sánchez, este histórico cerrador de Los Águilas de Mexicali, quien recientemente fue firmado por los padres de San Diego. En cuestión de picheo, podemos hablar tremendas cosas de México. Sobre todo, llama la atención la rotación, con cuatro abridores, que son categoría, grandes ligas, consolidados, cada uno de. Julio Rías, ya es hablar de uno de los tres mejores lanzadores de toda la Liga Nacional. Y bueno, Taján Walker es un pitcher protagonista en la Liga Nacional también. Y Patrick Sandoval, el año pasado, emergió como una figura con Los Ángeles Angels. Y bueno, sabemos todos lo que puede hacer José Luis Urquidy. La pregunta, ¿quién será el cerrador de México? Ante la ausencia de Roberto Zuna, creo que sería Giovanni Gallegos. Vamos con los receptores. El capitán, Alejandro Kirch, el bate de plata como catcher de la Liga Americana. Será el receptor de México, el tijuanense. También se coló de madre mexicana, me parecen dos tremendos catchers. Burns, es un tipo con gran experiencia y que bueno, siempre ha estado con el equipo de Chávez Rabin, ganador de cero mundial. Sabe, sabe cómo jugar pelotas sin lugar a dudas. En el cuadro, atención, estos son los que lleva a México. Jonathan Aranda de los Rey de Tampa. Isaac Paredes, también de los Reyes. Joey Meneses, de los Nacionales de Washington. Roberto Valenzuela, de los Sultanes. También tenemos por ahí a Luis Urias, de los cerveceros de Milwaukee. Y atención con este caballo. Raudi Tellez, el hombre que en 2022 pegó 35 honrones de abuelo mexicano. Con los cerveceros de Milwaukee en la Liga Nacional, estará vistiendo estos colores. Los colores de México, quítense todos con el power de Raudi Tellez. Y bueno, también va Alan Trejo, jugador de los Rockies de Colorado. Nativo de Los Ángeles, México-americano, quien pues terminó muy bien la campaña con el equipo de los Rockies. Señalar crementos como Alejo López, Ramón Urias, Poniquirós. No están convocados. Y vámonos finalmente a los jardines, donde tenemos a Randy Arozarena. El cubano que tanto soñó, que tanto pidió jugar con México. Ahora lo veremos como todo un caballo de las Grandes Ligas. Con los Rey de Tampa, vistiendo los colores de México en el Clásico Mundial. También tenemos por ahí, ni más ni menos que... Ah, ojo con estas sorpresitas, eh. Alec Thomas, centerfield, titular de los D-Bucks de Arizona. Lo hablamos en Game Day. Es uno, era uno de los confirmados. Y ojo, esta sorpresa me encanta. Jaren Duran, tremendo pelotero de los Medias Rojas de Boston. También ha hecho el equipo de México. Fue invitado, él es de padre nativo de Chihuahua. Y bueno, el apellido Duran de Jaren. Lo veremos en el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo mexicano. También Alex Verdugo, quien se ha convertido en un gran pelotero con los Red Sox de Boston. Y bueno, también señalar que José Cardona, el regio montano, pues también se ganó un lugar con el equipo de México en el Clásico Mundial. ¿Para qué está México en este Clásico? Yo me atrevo a decir que con este Dream Team, México está para llegar hasta semifinales. Pasar de primera ronda, caminando, obviamente el juego contra Estados Unidos será muy competitivo. Pero bueno, solamente contra Estados Unidos. Tremendo equipo que ha armado México. De verdad que tiene mucha tela de dónde cortar. Benjamín Gil, el matador. Por ahí sí lo comparamos con el del Clásico de 2017. Creo que este es mucho mejor. Si vamos pieza por pieza, creo que la mayoría gana el actual. Por ahí creo que en relevo estaba más sólido el del año, el del 2017. Solamente en relevo, pero el de este año no está mal con Gallegos, con este chico César que va a ayudar ahí. A ver qué trae Yuyo Romero. También se me pasó mencionar a César Vargas, quien llega de tirar en Japón. Tuvo muy buen invierno. Así que pues ellos forman el roster de México en el Clásico Mundial. Creo que en relevo si era mejor en 2017, pero la rotación de hoy en día está de quítense todos. Y bueno, también señalar que la ofensiva, pues ni hablar, está tremenda. Y bueno, recordarles que México está en el grupo C del Clásico, donde van a jugar en Chase Field del 11 al 15 de marzo. Contra Gran Bretaña, Estados Unidos, Colombia y también Canadá. Yo les pregunto a ustedes caballetes, ¿hasta dónde va a llegar México en el Clásico Mundial? Escriban en la caja los comentarios. Además los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Soy Bambino Sedano y nos vemos en el próximo video. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del Rey de los Deportes del Béisbol.